¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta con Calle Star Rail y vamos a continuar con las guerras etéreas, que de hecho, ahora que hemos superado todas las zonas de victoria, nos vamos a meter en el torneo en sí. Pero antes, como podéis ver, ha habido cambio de banners, por lo que tenemos personajes nuevos y uno muy importante que vuelve. De personajes nuevos están Topaz y Conti y Gnaifen, que es de la Nihilidad y con daño de fuego. Recordemos, la Nihilidad aplica debuffos a los enemigos. También tenemos de vuelta a Sele, en la que es la primera ocasión en la que hay dos banners de 5 estrellas en este juego. Y bueno, como podéis ver, Topaz y Conti también son de la vía de la cacería, y esta vía se especializa en hacer mucho daño a un solo objetivo. Tengo bastante claro que voy a ir a por Sele, pero estos días me he estado informando un poco de cómo funcionan Topaz y Conti, y ojo porque tienen pinta de ser muy poderosos. En fin, empecemos con la prueba lo primero. Topaz y Conti, cacería. Al comenzar la batalla, invoca a Conti para que ataque automáticamente. Durante la batalla, se potencia la capacidad de daño de Conti. Al explorar, Conti acompaña a Topaz. Conti puede encontrar cofres sin abrir. Creo que eso es con la potenciación que lo hace. ¡Llamada de negocios! A ver, veamos las habilidades. De ataque básico, tiene déficit. Inflige una pequeña cantidad de daño de fuego a un enemigo. En este juego todos los ataques básicos vienen a ser iguales. Problemas con el pago, habilidad básica. Hace que un enemigo entre en el estado certificado de deuda, y reciba más daño de los ataques adicionales. Conti inflige daño de fuego al objetivo. Sí, esto es importante. Creo que la mayor fuente de daño de Topaz es Conti, precisamente. Y sus ataques siempre actúan como ataques adicionales. Así que si la vais a usar en el universo simulado, os podéis hacer una idea de qué puede ser muy bueno para ella. De pérdida a ganancia, habilidad definitiva. Conti entra en el estado de su vida increíble, y aumenta su multiplicador de daño y su daño crítico. Lo dicho, Conti es el que va a hacer todo el daño aquí. Mercado diagonalista, talento. Invoca a Conti al principio de la batalla. Cuando Conti realiza una acción, lanza un ataque adicional a un enemigo afectado por certificado de deuda. Cuando un enemigo afectado por certificado de deuda recibe un ataque adicional, la acción de Conti se adelanta. Mi duda es, ¿puede haber más de un enemigo con el certificado aplicado? ¿Y si es así? ¿A cuál ataca? Porque no creo que ataque una vez por cada enemigo afectado. Eso sería una soberana locura. Técnica. Subsidio explícito. Invoca a Conti en el mapa para que la siga. Conti busca automáticamente los tesoros normales y chanchitos de los alrededores. Al usar la técnica, Topaz recupera energía después del primer ataque de Conti en la siguiente batalla. Ah, o sea que va buscando... Siempre, automáticamente, los tesoros y los chanchitos. No hace falta usar la habilidad en sí. Estamos que no es un juego que tenga mapas muy amplios, tampoco hay una cantidad de cofres tan enorme. Pero oye, está bien esto, ¿eh? Vale, vamos con Asta y con 7 de Marzo. ¡Potenciación! Subsidio explícito. Vamos a por él. Bueno, esto ya lo hemos visto, así que empecemos. Vale, vamos a empezar marcando a este tío. Y mi idea es marcar después a otro. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a lanzar a Conti? ¡Ay, sí! ¡Le vas a lanzar a Conti! Y ha hecho directamente el ataque adicional, por cierto. Y como habíamos usado la potenciación, se ha cargado súper rápido la ulti. Que, por cierto, lo quiero ver a cámara normal. ¡Dinero! ¡Dinero! Era un símbolo. Era el típico... Hacia arriba de beneficios, ¿no? Sigue teniendo la marca, ¿verdad? Vale, vamos a marcar... Uy, me he quedado sin ataque... ¿Cómo? ¿Cuándo he gastado yo tanto? Bueno, pues... ¡Mirale! ¡Aceleración! Bueno, fíjale a ese mismo. Cada vez que... ¿Cuándo se activa a Atacar Conti? Atacaba súper rápido esta vez. De hecho, Topaz... ¿Dónde estás? Eres muy lenta. Para lo que quería probar, ya no me va a valer. Porque el tipo este ahora ha perdido ya el efecto. De hecho, aún lo tiene. Vamos a marcar a otro. ¡Oh, vaya! ¡Se murió! ¡Eh! ¡Has atacado a cualquiera! ¡Qué rayos! Estaba marcado... No sabes, es una marca. ¡No lo mates, por Dios! Vale, no hace daño eso. Quiero mirar... ¿Estoy teniendo la marca? Sí, certificado de deuda. ¿Cuánto dura eso? No pone cuánto va a durar, ¿eh? Así que igual es para siempre. Me parece una locura esa para siempre. Un montón de daño, Conti, ¿eh? ¿Quién es una locura esa para siempre? ¡No! ¡No! ¿Quién es una locura esa para siempre? ¿Quién es una locura? De fuego. Porque ahora mismo... DPS, DPS, de fuego... Solo se me ocurre Hook y ni siquiera es realmente su cometido, ¿no? Bueno, a Sele ya sabemos cómo funciona. Vamos a probar a Gnaife. Negilidad. Afecta con quemadura al objetivo. Afecta con vulnerabilidad a los enemigos que reciben daño de quemadura. Vale, como siempre empecemos por ver las habilidades. El ataque básico es como siempre. Inflige una pequeña cantidad de daño de fuego a un enemigo. Habilidad básica, calurosa, bienvenida. Inflige daño de fuego a un enemigo y una pequeña cantidad de daño de fuego a los enemigos adyacentes. Gran probabilidad de causar quemadura. Habilidad definitiva. Espectáculo de primera. Inflige daño de fuego a todos los enemigos. Si los objetivos están afectados por quemadura, este estado inflige daño una vez adicional. Talento. Beneficios del mecenas. Después de que el estado de quemadura inflija daño a un enemigo, hay una gran probabilidad de afectarlo con beso ardiente. ¿Qué es beso ardiente? ¡No aparece aquí! ¡Qué rayos! Técnica, demostración de habilidades. Tras atacar a un enemigo y entrar en combate, inflige una pequeña cantidad de daño de fuego a un enemigo y le aplica beso ardiente. Devota cuatro veces en total. Bueno, vamos a ver qué consiste lo de beso ardiente. ¡Oh, cómo mola! Le tiras un explosivo en toda la cara. ¡Para ti! ¡Es con lanza! ¡Qué curioso! ¡Da un poco de miedo! ¡Toma! ¡Qué rápido le ha bajado la barra de firmeza, ¿no? Aunque no me puedo fiar demasiado en realidad. No me puedo fiar demasiado de lo que le baja porque sabéis que aquí los enemigos suelen ser mucho más débiles que lo que nos encontramos luego. Que antes he usado la habilidad definitiva sin parar el tiempo. Me ha acordado tarde. Vale. Con un escudo y que te ataquen aquí a ser posible. Beso ardiente parece que va haciendo daño en el tiempo. De hecho, me gustaría mirar. Dice, no se puede eliminar. El daño recibido aumenta en un 18%. No está nada mal eso en realidad. No les baja la defensa en sí, pero sí el daño que reciben lo aumenta. ¡Toma! Aparece un montón de dici. ¡A por él! ¡Sí, molan con él! ¿Por qué? ¡Ay! Está guay, está guay. A ver, quiero pensar que nos va a salir. Y no estaría mal tampoco que me saliera Luca porque aunque es un personaje que me puede... Bueno, que puedo conseguir aquí en las guerras etéreas, en la selección, de esta forma iría por una constelación de alien. En fin, lo primero, las tiradas. Vale, son los mismos acompañantes en ambos casos. Aquí tenemos los conos. Al final, no fui a por el cono de... de Jing Liu. Me iba a poner demasiado contra las cuerdas el intentarlo. Así que tengo un pequeño problema de conos de destrucción buenos. Ya veremos qué hago después, porque claro. Es la cuestión. Tengo uno que es el que vale a mis dos personajes más fuertes. A Invivito Lunae y a Jing Liu. Solo uno lo puede llevar. En fin, saltemos. Debería costar un poco de salida, ¿eh? No, no va a salir así de tímeras. Vamos, me sorprendería enormemente. Tengamos en cuenta que también está el 50-50. Algo que no es ninguna tontería. Nos puede fastidiar el día. Sentimiento compartido. Creo que este ya lo teníamos. ¿Me suena esa imagen? Sí, ya lo teníamos. Que es de la abundancia. Venga, va, Gnaifen. Tú puedes. Y tú también, Luca. ¡Eh, Goku! ¡Eh, Goku! Vamos, sería tan bonito que no va a ser. Por Dios, que no me tengo que otra vez yeppard. Me está poniendo nervioso el juego. ¡Qué susto me has dado! ¡No! Encima es de la cacería, ¿sabéis? Ha jugado conmigo el juego hasta el final. Encima tenía que ser de la cacería. No es mal personaje, Yankee. No es mal personaje. ¡Pero ya tengo a Jinlyu! ¡Que sea de hielo! ¿Sabéis? Es como... Ahora es un sí, pero no. Bueno, bueno. No pasa nada. Ha salido la segunda. Solo llevábamos 20 tiros. No llevábamos tantos. De hecho... Bueno, sí. Saltemos. Iba a ir a pillar los deseos, pero ¿para qué? No, no hay que salir. Ahora sí que tenemos un 100%. Ahora sea lo que sea, tiene que salir. Cuando toque, claro. Que ahora va a ser muy moradito. ¡Ay, Dios! Habría sido súper épico porque habría intentado a topas, ¿eh? Lo habría intentado, vamos. De cabeza. Encuentro planetario. Vale, este es nuevo, ¿eh? A ver. Armonía. Encuentro planetario. Tras entrar en combate, cuando un aliado inflige un daño del mismo tipo que el portador, el daño infligido aumenta en un 12%. Más pensado para monotipo, ¿no? Cuando se puso en marcha, no sabía nada sobre este largo viaje. Lo único que sabía es que al fin podría despedirse de las mil lenguas que había en casa y escapar de los continuos ataques. Al mirar por la ventana, finalmente comprendió el significado de ese poema. Después de cierto punto, ya no andamos, sino que volamos. La luz brillante que relucía en sus ojos era el reflejo de los planetas. La siguiente versión va a ser recarga, ¿eh? Pura ilusión. Aún tengo un montonazo de misiones por hacer, pero aunque las tenga, necesito el tiempo suficiente como para hacerlas todas, y todas durante mínimo una hora. Entonces, claro. En un día con 24 horas, de las cuales a lo mejor tengo 4, para hacer otras cosas. No, no está mal. Pero preferiría que saliera Ginaipen, la verdad. Creo que he sido generoso con eso de las 4 horas. Bueno, aquí tampoco, ¿eh? Esta es la tercera múltiple, creo, desde que salió... Yankee. Ginaipen. Suscríbanse a mi canal. Bueno, me ha tocado su cono, no está mal. No está mal, es como un preparativo. Un pequeño anticipo. De que no va a salir para trolearme. No se vayan sin darme un like. El daño que infligen el ataque básico y la habilidad básica del portador aumentan un 24%. Y no es el suyo, porque esto es de cacería. Y ella es de neigilidad. Cuando la energía del portador está al máximo, el efecto aumenta un 24% adicional. Oye. No iría del todo mal, tengo que revisar esto bien, pero no iría del todo mal como un cono para ponerle a CL, ¿no? Porque aumenta el daño del básico y de la habilidad básica. ¡Ey! ¡Ey! ¿Me reciben? ¿Llega bien la señal? La chica pelirroja levanta un martillo frente a la cámara mientras grita con entusiasmo. ¿Han visto alguna vez a alguien romper una enorme losa sobre el pecho de una hermosa chica? No me uní a los nimbo caballeros para hacer cosas así, grita la chica morena mientras la pelirroja sonríe de forma taimada. ¡Vamos! Esto también se considera ayudar a los demás. Estaba hablando con... ¡Ay, Dios! Se me ha ido el nombre. ¿Con su Shang? Tiene toda la pinta. Esta vez va a costar. Había sido tan épico, tío. Pero bueno, componente del terreno de los habría sido, de los Isis... Acabaré subiendo a Junkin, por cierto. Solo que ahora mismo no tengo nada preparado para subirlo. Tendría que farmear todo. Incluidas las sombras... ...en material que utilice. No sé cuál de los dos de Hielo debe de ser. Supongo que el primero. Bueno, Luca de momento ya va ganando algunos Eidolons. No, tampoco. Vaya. Me la he jugado dos veces seguidas el juego, si no me cuenta. La última vez que tiré por el banner de armas... Salió amarillo también. Bueno, amarillo. Con el efecto este en el ticket. Susans otra vez. Y Knife no va a salir, ¿verdad? ¡Oh! Vaya. Justamente lo estaba diciendo. Vale, vale. Con esto vamos ganando un equipo de fuego bastante competente. Me seguirá faltando un DPS fuerte. Pero bueno. No voy a ir a por topas ahora. Igual hago una múltiple... Una única, por si suena. Pero sería rarísimo. Porque aquí me están obligando a llegarme hasta el Pity. ¡A bailar! Encima está saliendo lo que sea justo al final de la tirada. Eso también es problemático. ¿De verdad todavía no? ¿Qué tengo que hacer? Llegarme al Pity directamente. ¡Rayos! Bueno, al menos hemos empezado con personajes. Eso no es negativo. Espero que salga otro en medio de la tirada. Pero si no, haciendo por uno... Igual. A lo mejor. Quizás. Vaya. Aquí en Ipen no está mal, no está mal. Son dos personajes que no tenía. Y que se vayan llenando un poco de ídolons me viene bien. Bajamos de la barrera psicológica. ¡La barrera psicológica de los 10.000! ¡Oh! No estaba fijándome en el efecto tan... Bonito que ha salido. Bien, bien, bien. ¡Maravilloso! Saldrá la última. ¿Verdad? ¡Ole! ¡Vámonos! Bien, bien. ¡Maravilloso! Ya iba siendo hora de uno con tres cosas, ¿eh? Ya iba siendo hora de una tirada así. Y, como he dicho, vamos a hacer una múltiple. ¡Que sale! ¡Maravilloso! ¿Que no? Pues hemos acumulado 10. Por el momento me ha asustado y todo. ¿Sabéis? Es como que cuando tiráis en Gaze que parece que se va a poner la varilla, pero no. Lo mismo. Bueno, yo como... De todas formas, voy a estar grabando muy a full esto. Estoy grabando muchísimo cada día. De hecho... No lo he comentado, pero también estoy grabando mucho Hogwarts Legacy. Ahora sí. ¿Qué de eso? Supongo que a estas alturas ya habréis visto algo. Espero que sí. Pues estoy esperando acumular unos cuantos antes de publicar. Que no me pase la mítica de... ¡Oh, vaya! No puedo grabar esta semana y me quedo sin episodios. Es horrible cuando pasa. Llevas con una cierta presión. Tengo que volverme a poner el pase. Ah, luego lo pondré. ¡Uh! ¡200! Ostras, para conseguir uno de estos tardas la misma vida en acumular, ¿eh? Nada, nada, nada. Esto es una tirada gratis. De hecho, esperaba tener más, ¿eh? Me he quedado un poquito en plan... ¿What? ¿Por qué no lo hacemos? En serio. Si me tocara topaz, sería... Glorioso. Sería como... Salvo la electricidad, estaría to... No nos vengamos arriba demasiado rápido, que ya sabemos cómo funciona esto. ¡Por Dios! ¡No mire! Es que va a salirme otra cosa. No va a salir topaz. Sería demasiado. Es la siguiente. ¡Ay! ¡No! ¡Es la siguiente! ¡Me estás poniendo nervioso, juego! ¡Toma! Vale. Sin duda, la siguiente versión es una recarga... Completa... Completa de recursos. ¡Yo en esta versión ya estoy done! ¡Estoy totalmente done! ¿Tenido en cuenta la cantidad de cosas que me quedan por hacer en el juego? La cantidad de misiones, de cojones por abrir... La cantidad de... Simplemente a encuentros de estos con los personajes... Tengo casi todos por hacer, es donaciéndolos de la primera versión. Bien, bien, bien. A ver... Cosas. Vamos a empezar a repartir a Eidolons. Yo no sé si tienen condiciones de meterme en un campeonato ahora. Yo no sé si tienen condiciones. De verdad. Estoy como liberando tensiones. Estoy liberando tensiones ahora. Yo he estado formeando estos libros en plan... Va a salir S.L. y no voy a tener para subirla. Y es peor. Bueno, da igual. Realmente peor no es. ¡Es maravilloso! Ya me entendéis. Es simplemente maravilloso. Es como... Se acaba de... Confirmar... Que lo que hice en Genshin... En la primera versión es guardarme, guardarme, guardarme. Hacerlo también en Star Rail ha sido un triunfo. Eso sí. Un triunfo por pura potra. Vamos a ser realistas. Ganar este 50-50 en la segunda tirada múltiple... Que era la segunda tirada múltiple. Dos veces seguidas me ha pasado eso. La primera la he fallado y la segunda la he acertado de pura potra. Comer pideos cabeza abajo. Hola. Al usar la habilidad básica hay una probabilidad base del 100% de reducir la de resistencia a efecto del enemigo que recibe el ataque en un 10%. Me gusta. Silbar es cepillarse los dientes a la vez. ¿Cómo? Cuando el objetivo está afectado por quemadura, el ataque básico y la habilidad básica de Genshin aumentan en multiplicador de daño y su efecto de quemadura en un 40%. Vale. Está bastante claro de qué beneficios de Universo Simulado se puede beneficiar y mucho. Romper una piedra sobre el pecho. Esto es lo que hemos visto. En el cono aquel. A ver, Luka. Lucha interminable. Cuando Luka realiza una acción, si el objetivo está afectado por sangrado, el daño que inflige Luka aumenta en un 15% durante dos turnos. El enemigo es débil. Yo soy fuerte. Cuando la habilidad básica golpea a un enemigo con debilidad física, Luka obtiene una acumulación de voluntad luchadora. Igual, eh... Esa prueba de personaje no sería mala idea que la hiciera tan bien. Realmente no necesito hacer eso. Sí, sí que no necesito. ¿Qué demonios? Lo que no necesito es aplicarle ahora la subida. Vamos a mirar porque a lo mejor podemos hacer una tirada también del permanente. Creo que tenía 5 y... Ahora con lo que estamos haciendo... Estaremos ahí. Sí, con esto ya tengo 11. Vale. A ver, ya sería tan impresionante que saliera algo en este punto. Que por cierto, cada vez que estamos un poquito más cerca... De poder reclamar el personaje que queramos. Ya veremos quién será en el momento. Por un momento he pensado... ¿Será el día de la profecía? No, no es el día de la profecía. ¡Ay, caray! Ay, momento oportuno ya lo tenía. Y probablemente no salga nada más, ¿no? Bueno, mira, otro ídolo en el Dinghyun. Teniendo en cuenta que la estoy subiendo, no está nada mal que me haya salido eso. Así la hacemos más fuerte. Tengo bastantes personajes en proceso, gente. Bueno, esta es la ídolo en 4. Versatilidad jovial. El multiplicador de año de la gracia aumenta en un 20%. Estoy subiendo a Dinghyun. A Pela. Y a Herta. Afortunadamente, todo lo que son las ascensiones están hechas. Falta las subidas de nivel, porque tengo que farmear un montón de libros para hacer eso. Tipo artefactos. Algunos de los que tengo medios les van valiendo. Sobre todo a Herta. Pero los tengo que subir y tengo que ir buscando para terminar de completarles sets. A esto le sumamos. Que tenemos dos grandes prioridades para los días venideros. No sé cuánto tardaré en tener las listas. Probablemente esté más cerca de estar listas L que Topaz. Probablemente. ¿Qué le pongo? Tras entrar en combate, la velocidad del portador aumenta en un 8%. Y el daño que inflige aumenta en un 12%. Cuando recibe daño, el efecto desaparece y se recupera cuando termine el siguiente turno. Este le voy a poner. Quiero ver a ver qué tal funcionaría. Porque ella habilidades básicas está haciendo constantemente. La cuestión es acordarme que si tengo la energía al máximo, priorizar primero la habilidad a lanzar ulti. Nos perderíamos un poco el tema de recargar energía con ese ataque concreto. Pero ese 24% extra de daño igual, qué sé yo, podría rentarnos, ¿no? A equipar. Y en cuanto a artefactos, pues tengo mis serias dudas. Creo que hoy vamos a hacer peleas de esas de hipervínculos, ¿eh? Porque si nos metemos en historia, lo mismo, no llegamos muy lejos. ¿Dónde está? Que neolastias relucientes creo que es el de cuántico. Sí. A ver, tengo este. Que no es maravilloso. Pero al menos le subió bastante el ataque. No, la defensa igual subió una vez. Ya os digo, no es maravilloso esa pieza. Pero es que como podéis ver, la defensa es la reina por completo de las stats. Es la que más se va a repetir constantemente. Es horrible. De momento, que se quede esta. Tenemos este otro que ya es muchísimo mejor. Que lo tengo desde hace mucho tiempo. Que me salió y lo primero que hice fue subirlo como un poseso. En plan, espero que salga bien. Y salió bastante bien. Tengo que mirar con la subida de nivel que aumenta en SELE. ¿La probabilidad crítica? ¿El daño? ¿O será la velocidad? A cierto defecto. Esto lo subí para Silver Ball. Así que esto no cuenta para ella. Probabilidad crítica. Es que se va a ir la mayoría hacia la vida. No veo venir. O a la defensa incluso. Aunque la tuviera baja. Estoy bastante seguro de que necesito uno de probabilidad. Y probablemente va a ser uno de estos de cuatro. La cuestión es. ¿Habrá alguno que merezca la pena? Yo estoy por hecho. Necesito farmear. Necesito farmear. Sí, sí, sí. Lo necesito. Porque ahora mismo uno que es malo. Pero podría salir medio medio. Sería este. Pero tiene muchas posibilidades de ir mal. Este podría estar bien. Aunque se le está subiendo mucho el efecto de ruptura. Quizás no sería lo más interesante en este punto. Me gustaría algo de velocidad. Aunque. Tanto como ser velocidad. De main. Tengo mis serias dudas. Lo he dicho. Vamos a tener que revisar bien. No hay ninguno que tenga velocidad crítico crítico. Velocidad crítico crítico ataque. Esa sería ya. Buah. No la he visto nunca. A mí al menos. No me ha salido nunca. Algo así. Nada. Es bastante penoso todo. Voy a ponerle esta de momento. Voy a ponerle algo. Y venimos a un punto clave. Aquí hay muchos sets diferentes. Y algunos se parecen. Pero no son iguales. A Jing Liu le puse este que le aumenta la probabilidad crítica. Y hace que cuando tiene más o igual a un 70% aumente su ataque. La cuestión es que necesito bonos de daño cuántico. Todo esto es de resistencia a efecto. Así que pasando. Aquí abajo vienen las cosas guays. La mayoría son absolutos desastres. Pero lo que son bonos de daño me lo he seguido quedando a propósito. En plan. Alguno puede valerme en algún momento. Aunque sea de forma momentánea. Si fuese ataque porcentual en vez de plano. Me gustaría. Oh. Vale. Tenemos uno. Tenemos uno. Y nos faltaría una pieza más. Que tiene también que ser de este set. Afecto de ruptura. Bueno. Tiene mucho crítico. Pero no es lo que busco. Uh. Igual no son críticos con unos stars demasiado altos. Preferiría uno de ataque. Recuperación de energía. No sé. Es que tengo que empezar a jugar con ella. Para ver si de verdad necesito ese stat. Porque puede ser que lo necesite. ¿Sabéis qué? De momento voy a poner. Este de aquí parece que tiene posibilidades de ser mejor. Lo he dicho. Te voy a parmear a full. Y de topaz ya lo miraremos. Vamos a hacer algún combate. Que si no. Llevamos aquí media hora. Ahora que ya me he calmado un poco. Ha sido muy intenso todo esto. A por Quinque. Tiene dos mechas y dos aberraciones. Como de todas formas. Esto que vamos a hacer ahora lo teníamos que hacer. ¿Qué más da que lo hagamos ahora o que lo hagamos otro día? Así dejamos un episodio entero, entero, entero para los combates. Iba a matarme yo. Iba a matarme claramente. Oye, Estela. Qué coincidencia verte por aquí. Escúchame. Aunque estoy en un salón de juegos, solo estoy mirando sin participar. Después de todo tendré que irme tan pronto como la lana adiviné envió un mensaje. No puedo arriesgarme a jugar. Parece que tu trabajo se volvió más exigente, Quinque. La comisión de adivinación anda escasa de personal desde que el árbol de la ambrosía empezó a crecer. Incluso no tengo un descanso en un cargo improductivo como el mío. Algo que me molesta mucho. ¿En serio? No tengo ni idea de por qué estoy tan ocupada. Ok, ahora que no estoy jugando. ¿Qué tal si charlamos? Pero nos habrá asuntos oficiales, claro. ¡Tengamos un enfrentamiento de hipervínculos! ¿Quieres jugar? ¡Adelante! ¡Reparte las fichas! ¡Reparte! Digo... ¡Vamos, espíritus etéreos! Ay, Dios. Esta chica está loca. A ver, vamos a hacer cambios. En las cuestiones, necesitaría biológicos de estos. Necesitaría humanoides. Y... A los aberrantes eran los mechas. Aún me cuesta... Me dan como chispazos la cabeza, gente. Pienso en esto y digo... Algo va mal. ¿Qué es lo que tenías? Vale, el fuerte es un mecha. Así que necesitaría una aberración... No, un humanoide para luchar con él. Este mecha yo no quería, tío. Y no se puede conseguir, de verdad. O sea, el Teniente Green Argenta no estaría mal. Este equipo, así como está, no va a ser. Voy a dejar el artillero porque es un buen apoyo. Pero necesito mechas. Para luchar contra las aberraciones enemigas. La cuestión es que mechas. Porque, claro... Hemos conseguido a este. Es verdad. Aunque... Oh. Espera, 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 espera. Podríamos probar eso, ¿eh? ¿Quién ha dicho que no fuese a funcionar? ¿Quién ha dicho que no fuese a funcionar? En vez de poner a guarda a Urúmata, ¿lo ponemos a él? A ver... Absorbe una cantidad de vida equivalente al 35% de los puntos de vida máximos de los aliados adyacentes para curarse y obtiene acumulaciones de reunión de escarcha según la cantidad de objetivos de los que haya absorbido puntos de vida. Cada acumulación hace que su daño aumente en un 50%. Se puede acumular hasta 10 veces. Si no hay aliados, no se puede usar esta habilidad. Inflige un 250% del ataque del merodeador glacial como daño a todos los objetivos. Cada enemigo atacado tiene un 50% de posibilidades base de sufrir congelación durante un turno. Los enemigos congelados no pueden moverse. Y al principio de cada turno reciben un daño equivalente al 50% del ataque del merodeador glacial. Cada vez que otro aliado realiza una acción, obtiene una acumulación de solidificación. Cada acumulación reduce el daño que recibe en un 0,5% y aumenta su vida máxima en un 0,5%. Se puede acumular hasta 80 veces. Bueno, con esto tendríamos la habilidad definitiva muy rápido, lo cual no está nada mal. Bueno, podríamos probar. Y este de aquí... Ah, no, no puedo ponérselo porque tengo que subirle de nivel. Me gustaría mucho que los chips que tenemos afectaran solo al equipo que tenemos puesto como activo. Y tuviéramos que aplicarlos siempre cada vez que queramos un nuevo equipo. Más que al personaje que eso aplique a todos los equipos creados. Porque veo venir que la voy a liar más de una vez. Vale, podemos probar. Podemos probar. Puede salir mal, como siempre. Es una posibilidad, pero... Llevaremos la bola de pelo para que cure lo que va a quitar de vida el merodeador. Y necesitamos... Algún tipo de estos. Igual de los ataques adicionales no sería una mala idea, ¿no? Lo malo es que es muy endeble. Es muy, muy endeble ese tío. Es este creo, ¿no? Sí. Vamos a comprobar que no me falte algo. Aquí me falta algo por poner. Venga, ¿por qué no? Disipar los estados negativos de cada uno de los aliados. No estaría mal para su labor de apoyo, ¿eh? Aunque esto directamente tener ulti... Tampoco voy a deciros que no, ¿eh? Vale. Este tío tenía lo de arrancar una y otra vez, ¿verdad? Sin consumir los puntos de vida y tal. La cuestión es que le podríamos añadir este. Cuento con este, ¿eh? Cuento con este para que haga muchísimo daño al meca enemigo. Tío, al meca enemigo no. Es que me destruye a mí. Tienen que ser las aberraciones enemigas. Y luego tenemos a este tipo que ya tiene las cosas. ¿Está todo el mundo en el nivel 6? ¿Está todo el mundo? ¿Sí? Pues vamos a intentarlo. A ver, este meca de aquí me preocupa bastante, ¿eh? El que explota. Hay que matarlo rápido. Si explota nos va a destrozar. Vale. Solo necesita dos. Es que si le meto esto, puede atirar ulti directa. Vale, la voy a hacer. El desperdicio de lo que acabo de ponerle, pero... Es que atacar a este sería bastante bueno, pero... Sé que le voy a hacer muy poco daño. ¡Au! ¡Ay! ¡No! ¡Ostras, tú por poco! ¿Pero cuántas veces atacas tú? Vale, esto me va a salir regular, ¿eh? Porque no he hecho tanto daño como me habría gustado. Y encima voy a quitar vida a mis aliados. Bueno, vamos a probar. Si congelamos a alguien... ¡Bien, bien! Bueno, al chanchito lo acabas de dejar. Es un destrozo. Podría elegir a quien le va a robar la vida. Porque igual podía hacerlo. Y si hubieras atacado dos veces al mismo, lo habrías matado, tío. Tienes que salir regular con un poquitín de vida. Mientras atacan al chanchito, estamos bien. ¡Y! Es verdad, le hace poco porque es al revés. Siempre me pasa lo mismo. Al chanchito lo dejo. Fatal de vida siempre. Tengo que quitarme a ver si de verdad le estoy robando a él siempre. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ya no eres ni peligroso! ¡Toma! ¿Qué harías ganas esto, por Dios? Nada, el básico no merece la pena para nada, ¿eh? Claro, estoy atacando a quien más daño le pueda hacer. ¡Uh! ¡Qué fastidias! ¡No lo has conseguido! ¡No! ¡El daño extra! ¡Fuera! ¡Tío resistente! ¡Dame tu vida, que se va a enterar este! ¡Qué rápido se estaba dando la vuelta a la situación! Sigo pensando que Hades Celestial es mucho más divertido. ¿Crees que sería más popular si pudiera jugarse de a dos? ¡Tío! 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 Ahora por Pepi. Que lleva un equipo, sobre todo, de mecas. Está hecho mala fe este equipo. A muy mala fe. Porque la aberración que lleva es fuerte contra los personajes que tengo que usar aquí. Tengo que llevar mecas. ¡Y! ¡Mecas! Con lo que me gustan Los mechas que tenemos Que son bastante Ey, está arriba, Pepi Rayos ¿Dónde estás? Ah Tengamos un enfrentamiento de hipervínculos Ahora que lo pienso ¿De verdad Pepi sube jugar a las guerras etéreas? Pepi toma una brillante moneda etérea Y se pone en posición de combate Vale, cambiamos el equipo Hay aberraciones Las cuales son débiles contra los mechas Así que llevar al merodeador No me parece una mala idea La cuestión ¿Qué más llevo? Llevar a artilleros que en argenta Ahora no me parece tan buena idea O bueno, sí Porque puedes atacar Y hacer daño a varios objetivos Sería cuestión de quitar a este Tío, es que De verdad Los mechas que tenemos Que poco me gustan Voy a poner este Porque es el que veo Como con más posibilidades De hacer algo útil A ver Estoy a entreponerle La laguna de intemperie O la interceptación de ataques No, la interceptación está guapo Porque A ver Resistir una vez todo daño Creo que no es ignorar el daño Simplemente no me matan Creo, ¿eh? Voy a poner esto A ver si podemos causarles Más debufos Siempre hago lo mismo A esas alturas Debería ser tan acostumbrados Vale Pues vamos a probar No es un equipo perfecto Ni mucho menos Pero hay que intentar Bajarse a las manitas esas Antes de que estallen Que hacen muchísimo daño A ver Así como lo veo Voy a atacar Y ahora Voy a activarme el avance Por fin Pobre chanchito Ah, me toca dos veces Puedo volver a... Eso es arriesgado Porque podrían llegar A matar al chancho Pero me voy a buscar Un montón Si lo hago, ¿verdad? Muy poquita información Me dice Quiero saber una cosa Si se potencia su mando O no Cada acumulación Hace que su daño Aumente en un 50% Se puede acumular Hasta 10 veces Me la voy a jugar Y siempre se da Segura el chancho Pobrecito Carros adyacentes Debería hacer Que hubiese uno A cada lado Claro Yo confío en congelarte Y que te diga Vale, vale, vale Deberíamos estar bien, ¿eh? No se van a poder mover ahora O sí Chancho no, ¿eh? Vale, estamos muertos Dale Uh, ahora sí Que le hemos quitado Un montón, ¿eh? Ahora sí Vale, vale, vale No está mal No está mal Ha sido muy intenso Y fácil Tras una intensa batalla La cara de Pepi Muestra una expresión De pesar Este juego Está por todo el universo Y lo juegan Hasta los perros A ver, a por Sampo Oh, Dios mío A ver Aberraciones Y mecas Sigo pensando Que el equipo Que llevo ahora Seguirá siendo El más idóneo Llevar mecas Porque los mecas enemigos Es lo que digo No me dan miedo Quizás serían Un poquito más peligrosos Me darían un poquito De cosita Si por ahí hubiera Un jefe meca Como el Arúmata Pero no es el meca El jefe que están llevando Vaya, vaya Pero si es Estela ¿Tú también juegas A las guerras etéreas? ¿Por qué no puedes Desaprueba tus habilidades Contra mí? No te preocupes Me aseguraré De que sea una batalla justa Tengamos un enfrentamiento De hipervínculos Jeje Justo lo que quería Todo el mundo piensa Que voy a hacer trampa Y nadie quiere jugar conmigo Es muy triste Soy una persona honesta Uy, sí Si ganas Serás testigo De que soy un jugador honesto Vale Así como lo veo Lo que llevo ahora mismo No debería estar mal Pero Pero Vamos a aprender De nuestros errores Y a lo mejor potenciarlos ¿Quién sabe? Potenciemos nuestros errores Vale Está siendo maravilloso Porque enseguida Le aplico esto Y sé que iba a tener la ulti Para pegar un tortazo impresionante Vale Ataca Y ahora Haces el avance porcino Para tenerlo listo Vamos a ver Cuánta vida roba Debería estar 50-50 No robar tantísimo Que no hacían Bueno Más o menos Uy, para otra vez Esto sí que sería peligroso No, no, no No, no Seamos Seamos sensatos Así ya voy fuerte Uy, se me olvidó hacer esto Y ahora va a hacer Mucho menos daño ¿Verdad? Me he atacado con el normal Para no quedarme después Sin puntos Que antes me pasó Y quiero evitarlo Curación express Madre mía Chanchito pobre No le da, eh No le da la vida Para curar a todos Y así mismo Bueno, todavía tengo Los disparos de apoyo Así que toma Debería haber atacado Al del centro No, chanchito No, otra vez No me lo puedo creer Ha sido lento, amigo Muy lento ¿Y vamos a ganar esto? Lo vamos a ganar Pero Dios Se ha complicado Más de la cuenta Mira Te dije que no haría trampas ¿Ves? Estoy controlando Todo yo mismo No hay nada malo En ello, ¿verdad? Olvídalo De acuerdo Si quieres enfrentarte Más tarde Estaré esperando Para ir Si quieres enfrentarme Más tarde Estaré encantado De ayudarte Vale Toca contra Bronia Que lleva Dos vallas Que en argenta Y dos aberraciones Vale, aquí así Hay que cambiar el equipo ¿Veis? Aquí las aberraciones Deberían ser Lo que mejor vaya Cuando un aliado Lanza un ataque Obtiene moral Moral Aumenta los atributos De todos los aliados Eh, ya teníamos Un personaje que hacía eso Y además es un guardia Green Argenta Qué casualidad Vale Y aquí La cuestión Debería llevar Debería llevar aberraciones Pero ella Que es lo más fuerte Está a la 7 de marzo No quiero hablar con ella Por accidente Me da miedo Es que me va a empezar Dios mío No la cagues Este es el juego Más popular Del mundo Es fascinante Tengamos un enfrentamiento De hipervínculos Guerras etéreas Este juego Me ha mostrado El poder del entretenimiento Si puedo dominarlo Quizás consiga comprender Mejor esta época Así que déjame ver Las habilidades Del juego De una forastera Estela Vale Vale ¿Qué es la griega? Ah Ok Eh Siguiendo llevando Un mecha Como main Es la clave Aquí Para enfrentarnos A su jefe Eso sí Este tío No tiene que estar Sería una mala idea El artillero Quien argenta Quien argenta Me sigue pareciendo Una cosa maravillosa Llevando ahí Quizás Sí, claro Dos mechas Me vendrían muy bien Pero ya sé Que el mecha Que llevo Es destructor Total Cuestión ¿Tú qué es Lo que estás Llevando ahora? Porque sé Que te he sacado Algo antes Hay que ir Siempre rotando Todo el mundo Está bien equipado Vale Tú ya no cuentas Venga pues No, 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 no Ah, sí Ya estaba Viendo otra vez Hacer estos pasos Estaba yo en plan No, pero Lleva soldaditos Serán fuertes Contra mis aberraciones Que no Que no funciona así Lo tengo tan interiorizado Como funciona Aunque hay impact Que lo veo por todas partes Vale, ahora sí Que voy a utilizar El avance Por fin En el inicio Que ha hecho Mucha pupa Este señor Vale, sí Lo tengo todo listo Para que el arce Me ataque Terminando Ah, por este Congélalo por tu vida Congélalo por tu vida Bien, bien, bien Sí Está este tío Que es muy fuerte Lo sé Pero ha atacado A quien no debía Invocar Bien, bien, bien Vale, no me puedo atacar Todavía Vamos a curar Y voy a restar Porque se lo he dido No Ey, no me da puntos Ese tío Voy a morir igual Vale, ese no es tan bueno ¿Cuándo? ¡Cuándo me toca! ¿Cuándo me toca? Obviamente Por Dios ¿Cuándo me toca? Es que es muy lento Es que es muy lento Es muy, muy lento Es horriblemente lento Y creo que vamos a ganar esto Creo que lo vamos a ganar Pero... Ostras No he congelado a quien le había Bueno, yo mato a este Antes de que me ataque Y todo eso Vamos a ganar Pero es que Dios Es innecesariamente complicado Parece que aún tengo mucho que aprender Como guardiola suprema Y como jugadora ¡Oh Dios mío! Vale Nos quedarían Otras dos Completan la misión de aventuras La final Ah, pues mira No ha estado mal Haber hecho esto ahora Vale, pues ahora sí En el siguiente episodio Haremos la final Que supongo que será Bastante largo Porque habrá que luchar Contra bastantes personajes Yo me lo imagino Como el típico torneo De ganas Pasas a pasar La siguiente ronda Pierdes Te quedas ahí Así como lo imagino Estamos al máximo ¿Tocaría ser Conseguir todo esto? La gran campeona La jugadora de élite Se, se, se A ver Cuestión Tal que aquí Podemos pillar Esto Oye Puede parecer una tontería Pero si es un montón De créditos ¿Cuántos tengo? 5 millones Casi 6 Oye No está nada mal Y nos quedaría El último El nivel de luz roja Camino de la campeona Sí, sí Domino las guerras etéreas Me van a dar una automodelante Oh Dios mío Bueno Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Espero os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Hasta luego